de estar en tiempo bueno, le llamamos coloque de nucleolo porque se va a hablar de nucleolo y el subtítulo que acá no está sino en el programa es diversidad ultraestructural que es donde nos vamos a centrar hemos visto diversidad en ella y desafortunadamente teníamos invitado un experto en DNA ribosomal de última hora un compromiso le hizo entonces voy a abarcar un poquito los temas que finalmente algunos como él no pudieron llegar y por eso es que tomé un poquito más de tiempo que los demás es una introducción general de tal manera que las demás ponencias son más puntuales y nada más para hablar de la portada o del cartel y de esta preparación es un núcleo interfásico con marcaje para nucleolo a través del anticuerpo para la proteína fibrilarina en verde hay varios nucleolos en rojo son las acumulaciones de factores de splicing y en azul el genoma ¿por qué lo pusimos así? está el genoma los productos relacionados con la formación de RNA mensajero asociados con el rojo y en verde los asociados con el RNA ribosomal entonces son dos orígenes dos posiciones dos historias más o menos separadas no tanto como ven acá en las fronteras entre lo verde y lo rojo lo azul y lo rojo que a nivel ultraestructural van a ser más evidentes bueno creo que ya las puedo pasar es la primera es que estas son de las últimas no, a ver pásale más aquí empezamos aquí empezamos sí, ahí se colaron dos bueno, vamos a explicar después vamos a tratar de estar en tiempo porque está muy apretado el programa y hay que dejar la sala en un momento dado bueno como primer punto había un índice ¿no? para que sepan que va a haber no es la es que esta tal vez no es todavía la última ¿deción final? no ¿quieres ver la otra? sí, a ver ya nos comemos un poquito sí, es que esta no está arreglada todavía es esta bueno, este es el índice de lo que vamos a ver ahora está desglosado un poco más de lo que está en el cartel en algunos aspectos históricos algunos voy a hacer muy rápido este nos vamos a centrar en nuestra estructura su composición su biología celular y molecular centrándonos en esas partes el proceso de formación del nucleolo qué papel tiene con los virus se va a hablar se va a esbozar en varios puntos lo que se va a ver más adelante y el 9 pues vamos a ver diversidad vamos a hacer un resumen rápido al final entonces ahora sí viendo esto de los aspectos históricos porque tenemos dos libros que fueron publicados en 1781 se encuentran en varias bibliotecas una de ellas es la Biblioteca Nacional de Florencia en donde está la portada y luego la del lado derecho la descripción inicial de lo que muchos consideran la descripción original del nucleolo que se realizó en 1781 el núcleo fue descrito por Liebenhoek en 1700 y luego en ese tratado del veneno de la víbora del lado izquierdo abajo hay unas figuras que son estas que aquí hacemos grandes que es la primera descripción del nucleolo a partir de una descripción en la que se habla de una mancha entonces aunque esto es más o menos ya aceptado todavía es cuestionado y algunos investigadores históricos como Baker en subrayado en rojo menciona que a pesar de que Rofredi hace observaciones previas al nucleolo todavía piensa que es más seguro decir que fue Fontana el primero que observó esta estructura de tal manera que ya para cuando se conforma la teoría celular la observación del nucleolo es muy común al grado tal que en la primera teoría celular Schwan en células animales ilustra el nucleolo y lo incluye dentro de la primera teoría celular diciendo que los seres vivos están formados por células con núcleo y nucleolo de ahí se vino un debate y finalmente eso se quitó hoy día con las nuevas investigaciones sobre procariontes eucariontes esto ya ha perdido vigencia pero sigue siendo como vamos a ver a lo largo de la exposición el nucleolo una estructura ubicua entre los eucariontes y probablemente más allá empezó el nucleolo a ser ilustrado en los grandes textos de la época como el clásico de la célula en el desarrollo y la herencia de Wilson un libro muy famoso en la época casi el Albert de hoy día en donde se ve que el nucleolo es parte fundamental de la estructura celular eso lo hacía la gente y qué decir de Camilo Golgi que en 1898 describió lo que él llamó el aparato reticular endocelular pero sus ilustraciones siempre sin excepción ilustraban también al nucleolo como una observación ya común y Montgomery en 1898 hace una primera gran revisión de más de 500 páginas sobre el nucleolo encuentra nucleolos en una gran cantidad de células animales en unas láminas muy bonitas muy bonitas ilustradas profundamente a color y es uno de los grandes clásicos del nucleolo se considera la primera gran revisión del tema a finales del siglo 19 el mismo año que Camilo Golgi publica el aparato reticular endocelular y las observaciones siguen ya para 1903 Ramón y Cajal en neuronas ilustra siempre el nucleolo bueno cuando muestra células completas en estos dos tipos de neuronas en su tratado sobre las tinciones diversas muestra una neurona con una parte central que es el nucleolo bastante denso pero también en otros en otros trabajos donde además de eso no solo muestra eso sino muestra un cuerpecito asociado al nucleolo hoy día los cuerpos enrollados o espiralados en nuestro caso Alfonso L. Herrera en 1924 tiene un capítulo completo en su libro de plasmogénea sobre la célula que no le llamaba célula le llamaba celdilla como dice aquí en esta parte y ustedes ven aquí el núcleo el núcleo y mostrando la F al nucleolo entonces esa observación común Isaac Ocho Terena en su libro de preparatoria de biología en 1935 también ilustra dos neuronas y muestra el aparato reticular endocelular que muchas en Europa todavía no consideraban prudente mostrarlo y lo muestra aquí y muestra un nucleolo la observación del nucleolo es tan común que Ignacio González Guzmán en el 32 y pero desde 1924 ya ilustraba en muchos asuntos relacionados con la sangre porque era uno eminente hematólogo el nucleolo y llegaba a una conclusión antecediendo mucho el discurso sobre el nucleolo diciendo que las células jóvenes tienen nucleolos grandes y las células viejas nucleolos chicos eso antecedió las observaciones de McClintock que ella encontró que el nucleolo por primera vez en la historia se hablaba de una estructura celular proveniente de un cromosoma que era pasado de una célula al otro ella describió el organizador nucleolar como parte de un segmento del cromosoma que se teñía fuertemente y a la cual le llamó la región del organizador del nucleolo estudios muy detallados le hicieron llegar a la conclusión de que esta estructura celular tenía un origen cromosómico este concepto de NOR organizador nucleolar es vigente y en este en este artículo clásico que todavía tuve la suerte antes de que muriera de que me dedicara el artículo y lo discutieramos cosa que no le era ajena discutir artículos de 1974 en 1990 era algo soberbio pero McCarthy en ese mismo año también publicó un gran clásico que mencionaba que los nucleolos pequeños eran pequeños en células sanas pero eran muy grandes en células malignas criterio que hoy día todavía se usó para diagnosticar cáncer y que se debe a que el nucleolo es un indicador de actividad celular generalizada que decir de Latinoamérica en donde estableció Telo describen una nueva estructura celular dentro del nucleolo a base de técnicas de impregnación argénticas estable fue discípulo directo de Santiago Ramón y Cajal maestro del doctor Vasquez Ní junto con Sotelo y de alguna manera somos medio discípulos de aquella época de la doctora Echeverría él describe esta estructura dentro del nucleolo que es una red que le llamó hilo del nucleolo nucleol nema nucleolo nema que es correspondiente a lo que hoy se conoce como la región fibrilar densa bueno en nuestros libros de primaria desde los años 60 el núcleo y se hablaba de una estructura constante no se ilustra el nucleolo pero el núcleo si como una estructura ubicua y ya para entonces en muchos lados a través de monografías que todos usamos en el pasado las clásicas imágenes de células vegetales y animales contenían una estructura aquí muy caricaturizada de lo que es el nucleolo entonces el nucleolo ha sido ahí está ha sido importante en muchos aspectos dada su ubicuidad a tal grado que para los años 80 Adyolo uno de los grandes estudiosos de esto escribió un libro también que se volvió un clásico el nucleolo y la biogénesis del ribosoma que es el lugar donde se forma el ribosoma citoplásmico y del cual estaremos hablando también pero en los libros de educación superior de Robertis uno de los grandes libros de biología celular de todos los tiempos traducido a prácticamente todos los idiomas editados desde 1945 para el año 77 seguía ilustrando esta estructura dentro del núcleo como parte esencial de un diagrama de célula y varios libros de posteriores que a la fecha siguen siendo consultados como el Wolf de Biología de Cell nucleolo por ahí ilustrado este libro reciente de Paul O'Reilly Gershaw en 2002 muestra también estructuras como esta el nucleolo como estructura esencial y el Albert el Albert que actualmente es uno de los libros más utilizados también muestra una estructura fundamental que es el nucleolo bueno ¿qué hay de la ultraestructura del nucleolo? cuando ya se hizo una estructura más común se empezó a usar el microscopio electrónico y muestro esta imagen porque esta imagen de Brashe y Mirsky en el 61 todavía antes de que se inventara la mejor fijación para el microscopio electrónico ya mostraba un nucleolo de manera como esponjosa donde había zonas claras densas a los electrones y semidensas esto fue originando una concepción de que el nucleolo tenía una ultraestructura más o menos arreglada bajo un patrón pero los trabajos siguieron y Bernard en 1958 previamente a Mirsky pero por otra ruta mostraba técnicas para el estudio de la célula en particular el núcleo y otra vez mostraba los nucleolos como una estructura no homogénea como se podría deducir de la microscopía óptica sino que contenía zonas densas claras etcétera bueno uno de los grandes libros de nucleolo de todos los tiempos en 1970 del profesor Harry Bush y del profesor Carlos Métana de Praga Harry Bush del Centro Médico de Texas muestra en las primeras páginas dos nucleolos con sus partes ya señaladas con flechitas y cabezas de flechas que vamos a ver con más detalle en las siguientes ponencias y voy a mostrar unas todavía más adelante no sólo eso sino Harry Bush que hizo una serie que se llamó el núcleo celular y dedicó gran parte a los elementos nucleolares y lo relacionaba mucho con los métodos para el estudio del cáncer que con microscopía electrónica se llevaban a cabo igual que González Duzmán en Praga a través del profesor Smetana mostrando linfocitos activados o inactivados jóvenes o maduros en donde la flecha señala siempre la presencia de un nucleolo como un indicador de poca o mucha actividad otro otro libro que es también un libro clásico en la anatomía celular el de Porter y Bonneville en el 73 muestra ya definitivamente dos componentes fibrilar y granular de acuerdo con la observación con el microscopio electrónico y de Robertis Nauwinski Science en sus libros que tuvieron muchísimas ediciones pues sigue mostrando la célula completa o ya con más detalle un nucleolo de una célula que tiene una actividad mucho más grande el aquí en un atlas fabuloso de ultrastructura a mi parecer el mejor que se ha publicado el de Fawcett en el 81 que se llamó la célula muestra estos nucleolos ya con una estructuración en forma de islas semidensas a los electrones densas a los electrones zonas granulosas y que acá en esta imagen es todavía más claro mostrando centros fibrilares el componente fibrilar denso y el componente granular ya perfilado el nucleolo como un lugar donde se formaban los ribosomas esto lo obtuvimos en el laboratorio en el 88 a través de una imagen de una rata canguro de Tasmania en la zona del epitelio de Renal tiene unos nucleolos fabulosos donde tres componentes tres fases dentro del nucleolo que es un sistema termodinámicamente abierto tiene un reconocimiento que no es fácil obtenerlo en otros nucleolos pero que hay un consenso en que así lo es al final del coloquio tal vez cambiemos un poco este paradigma pero no demasiado en la zona granular que aquí se ve en bajo aumento como una zona medio texturizada acá no se si lo alcanza a ver pero es una zona que está agrandada y corresponde a la zona granular la zona granular corresponde a los ribosomas que se están formando y los trabajos ya de composición iniciaron prácticamente creo yo con los trabajos clásicos de Casper y de Brachet y Miesky en el 44 con espectrofotometría detectan que lo que hay en el citoplasma y en el nucleolo es RNA o ácidos pentanucleicos en particular el RNA ribosomal y es ahí donde se desata a través de una observación de tinción muy elemental que es se tiñe algo en el citoplasma y algo en el nucleolo entonces tienen sustancias iguales y uno se origina del otro o viceversa y esa observación llevada a espectrofotometría fue clásica y más adelante el doctor Harris Bush logró junto con otras personas obtener nucleolos aislados que llevó a conocer un poco más la composición esta es una de sus imágenes en donde muestra la estructuración del nucleolo a pesar de que ha sido aislado de una manera más o menos completa y esto permitió separar proteínas utilizar anticuerpos para reconocerlas aislarlas a purificación generar anticuerpos y desartar todo un estudio a nivel de citoquímica molecular moderna de la composición no solo ultraestructural sino química del nucleolo en este caso se trata de la proteína fibrilarina que es la proteína más abundante del nucleolo bueno los trabajos recientes ya se han enfocado al proteoma donde en este trabajo de Boisberg y del grupo de Lamont publicado en Nature Rebius localiza más de 700 proteínas y hay todo un estudio alrededor de la proteómica del nucleolo que ha sido impulsada fuertemente bueno la citoquímica y ya con la presencia de anticuerpos o sondas moleculares llevaron a empezar a conocer la distribución de estos elementos tanto en el nucleolo como en el citoplasma pero no tanto en el núcleo y hay una distribución más o menos heterogénea como se ve acá huequitos indicando que el RNA ribosomal si bien está dispersado en el citoplasma no es absolutamente de distribución homogénea y hay nucleolos bastante teñidos y hay nucleolos menos teñidos indicando un contenido diferencial de una célula a la otra de RNA ribosomal técnicas modernas de impregnación argénticas tratando de emular lo que hicieron Ramón y Cajal estableizotelo llevaron a detectar con esta técnica de plata sales de plata los nucleolos o los materiales nucleolares que aquí se ven combinados con contraste de fases dado que dan una refringencia que resalta mucho los componentes del nucleolo y que en una imagen individualizada de esto vemos los nucleolos impregnados con la técnica de plata para organizador nucleolar en varios nucleolos de una célula humana en este caso células gila donde otra vez la impregnación es fuerte en algunas regiones y menos fuerte en otra recapitulando nuevamente que hay una distribución diferencial de elementos nucleolares estos trabajos también de la profesora Hernández Verdun en Francia desde el 78 muestran que esto se puede llevar a la microscopía electrónica y vean la impregnación de plata ocurriendo en los centros fibrilares y un poco en el componente fibrilar denso en un grupo de nucleolos que se les llama anulares que vamos a ver que hay varios tipos de nucleolos bueno las técnicas de inmunolocalización ya con proteínas aisladas anticuerpos generaron fueron generando un mapa molecular in situ en este caso el anticuerpo contra la proteína más abundante señala el nucleolo como un lugar donde está abundante pero que también señalan cuerpecitos pequeños que ahora sabemos que ciclan del nucleolo y hacia afuera que son los llamados cuerpos estiralados cuerpos en enrollados o cuerpos de cajal que llevan RNAs específicos de un lado hacia el otro pero el nucleolo tiene más proteínas además de la fibrilarina que se ve del lado izquierdo tiene la RNA polimerasa 1 que sintetiza los genes o perdón los RNAs derivados de los genes de RNA de DNA ribosomal entonces está distribuida discretamente en pequeños puntos o de manera difusa en el interior del nucleolo pero el nucleolo a pesar de que tiene una fracción de DNA que es el DNA ribosomal en técnicas clásicas de tinción para DNA como se llama la flecha blanca tiene un espacio claro en donde la detección de DNA de intranucleolar es muy difícil en un microscopio óptico aunque con algunas técnicas como la reacción de folgen llega a poderse observar pero es muy poquito pero es muy abundante porque es el gen más grande y más abundante de la célula eucarionte y de la procarionte también pero aquí en el bulk en el completo de genoma de cada célula es una cantidad casi indetectable bueno con el microscopio electrónico lo que vemos es que el nucleolo que es básicamente ribonucleoproteína tiene fragmentos de DNA que penetran de la región periférica de la cromatina que lo rodea y entra hacia zonas del nucleolo pero básicamente es una estructura ribonucleoproteína autores franceses como Marinoche en el 64 ya publicaban esta tinción de DNA y DNA bueno una sí un contraste específico para DNA que en el nucleolo en el interior también penetraba dado que es un corte no se ve la continuidad porque no son islas sino que son penetraciones de la cromatina perinucleolar en esta imagen usando la técnica de Bernard para ribonucleoproteínas de Robertis y sus colaboradores ya ilustraban como parte de un texto universitario el nucleolo como un elemento en donde la textura era heterogénea y rodeados por cromatina la técnica permite quitar el DNA la tinción o el contraste del DNA y dejar el RNA en oscuro entonces uno puede deducir de ahí los contenidos ribonucleoprotéicos del nucleolo y si son diferenciales o no esta imagen que lo publicamos nosotros es una cortesía una de las más grandes imágenes de desde aquí he visto de la doctora Echebrella y el doctor Vázquez Nin muestran aquí la tinción quitada de la cromatina que se ve como nubes blancas y deja las ribonucleoproteínas como el nucleolo la más abundante y grande y otras partículas que son motivo de otros estudios para la producción de RNA mensajero y que son aquí analogadas con lo que se ve en fluorescencia a que corresponden las manchas oscuras en fluorescencia y las manchas claras en fin esa correlación ya está hecha pero el nucleolo es francamente una estructura ribonucleoproteica bien probada y otros autores como Fakan no quedan 10 Fakan y Pubión pues lograron hacer marcaje con nucleótidos radioactivos indicando que el nucleolo tiene una gran actividad transcripcional como se ve aquí en el marcado con puntitos voy a ir más rápido no pasa se puede pasar se pasmó y nos quedamos callados bueno bueno dado que se está construyendo un poco el tiempo voy a centrarme en algunas cosas que si logramos pasarla a ver cuéntenlo ponen aquí aquí no me pregunto bueno mientras se arregle el nucleo entonces va teniendo es una estructura ribonucleoproteica grande que contiene los genes ribosomales y en los cuales se lleva a cabo la biogénesis del ribosoma tiene diversos componentes tres de ellos que son aceptados en la actualidad que son los centros fibrilares el componente fibrilar denso y el componente granular y esos tres componentes además de morfológicamente distintos indican una actividad metabólica del RNA diferente los centros fibrilares contienen DNA igual que el componente fibrilar denso pero el componente fibrilar denso indica síntesis y procesamiento de RNA ribosomal o sea etapas tempranas en la producción de este RNA en tanto que la región granular indica etapas tardías del procesamiento la maduración de los ribosomas el ensamblado de las subunidades y la posterior salida hacia el citoplasma para tomar parte en la síntesis de proteínas entonces eso es como la introducción tiene un origen que ya veremos en las pláticas que ya se empezó a sondear a ver cuál es el posible origen evolutivo tiene una gran ubicuidad en los eucariontes son nucleolos con más o menos componentes algunos no tienen cierto componente lo vamos a ver con las ponencias y ya esta parte se me hace importante cuando Miller en sus clásicas imágenes logró ayudar a los nucleolos dispersarlos porque no tienen membrana en soluciones hipotónicas y obtener esta imagen que se llaman los árboles de transcripción de Miller y que él identificó como el DNA ribosomal como la hebra central y todos estos plumitas hebritas son RNA ribosomal en formación de tal manera que hay varios genes copiados al mismo tiempo y no solo eso sino que un gen está siendo copiado múltiples veces por muchas polimerasas que están siendo adheridas al DNA una tras otra secuencialmente eso hace que la producción de RNA ribosomal sea inmensa y en los cromosomas humanos por ejemplo en rojo están señalados aquellos genes aquellos cromosomas que tienen genes ribosomales nosotros tenemos cinco y se pueden ver en tinciones especiales de plata en los cromosomas entonces este este esquema que ya tratamos resume un poco la estructura y el papel del núcleo en el contexto nuclear pero en la parte molecular lo que tenemos es que los RNAs se forman como precursores tanto los mensajeros como los ribosomales y los de transferencia asociados a partículas pequeñas en particular el RNA mensajero está asociado a partículas nucleares y el RNA ribosomal al nucleolo que decir del ribosoma que es una nanorribonucleoproteína por su tamaño nanométrico que es el lugar donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas y este es el esquema que es derivado de la interpretación de Miller en donde se ve el gen ribosomal y los diferentes estadios de formación de los RNAs prerribosomales que van a ser liberados y formar el RNA del ribosoma a lo largo del gen varias polimerasas uno están actuando prácticamente al mismo tiempo provocando transcritos inmaduros que van a ser procesados a partir de la utilización de otras moléculas de RNA de las cuales vamos a hablar enseguida en la siguiente ponencia entonces tenemos el compartimiento nuclear que tiene varios componentes estructurales asociados a la transcripción y a la formación de ribosomas y en este esquema colorido pues se ven los genes inactivos en cierta región y los activos en la región periférica la zona de transición en rojo es el lugar de maduración temprana tardía y la amarilla son los prerribosomas formándose en una etapa tardía bueno el contexto del RNA ribosomal dentro del núcleo es el que da lugar al RNA ribosomal en un contexto del dogma central de la biología molecular llamado así en donde el mensajero ribosomal y el de transferencia sufren procesos en compartimientos diferentes en este caso tenemos genes a lo largo de una hebra de cromatina que forman a partir del cual se forma el RNA mensajero por splicing madura y sale el mensajero pero en el ribosomal que se presenta en el nucleolo hay genes activos o genes inactivos que dan lugar al RNA que por maduración forma los tres RNAs que van a ser parte del ribosoma y que después van a salir a tomar parte en la síntesis de proteínas citoplasmicas o asociadas a la ruta secretora en el retículo endoplasmico con la participación de genes a lo largo de otros segmentos genómicos como serían el U3 SNRNA del cual hablaremos un poquito y del RNA 7S que es parte del proceso de translocación y que tiene sus propios genes y que datos recientes indican que está localizado en el nucleolo también bueno en cuanto a los virus el nucleolo parece no ser afectado por muchos virus como el adenovirus 2 aquí estas células están infectadas se ve el RNA y los huequitos negros son los nucleolos ¿por qué no es afectado? no lo sabemos pero la marca de RNA viral y de proteínas virales no se asocia en estos casos de los adenovirus al nucleolo y en etapas muy tempranas de infección el nucleolo siempre es un gran hueco en donde los virus en verde no se no se asocian y las proteínas asociadas con la defensa contra virus sin embargo si están asociadas con el nucleolo la proteína de ahí que se llama así y que es un nivel de la traducción en casos de infección viral eso es paradójico no hay un entendimiento de por qué esté pasando eso pero bueno esto ha sido de importancia grande en donde el nucleolo ha quedado excluido de la infección por adenovirus 2 y por otros virus como el herpes ¿cómo se forma el nucleolo? tiene un círculo en el que va en un círculo en el que se va dispersando decían los primeros investigadores que se desaparecía el nucleolo se va quedando restringido a la región del organizador nucleolar y se forma siempre en la etapa de transición anafase-telofase telofase media es más común o telofase tardía donde el nucleolo empieza a sintetizarse porque se forman los RNAs a partir de los genes ribosomales y luego se asocian con con varias proteínas como se ve aquí en esta secuencia en la telofase el lugar donde se forman los RNAs se asocia con pequeños cuerpecillos que se llaman pre-nucleolares que contienen proteínas específicas también y que contienen RNAs específicos entonces la herencia de estos cuerpos de material nucleolar viene de una célula madre a las células una célula original digamos hacia las células hijas a través de síntesis nueva en los organizadores nucleolares y fusión de cuerpos pre-nucleolares que contienen material nuclear como fibrilarina y el U3 SN RNA en ultraestructura este proceso puede ser visualizado me lo brinco y luego hay sobre cuáles grupos de eucariantes son más antiguos pues parece que el Yardia va a ver una plática de eso el nucleolo si es esto cierto se origina junto con el nucleolo o más abajo eso lo vamos a ver me lo brinco por ahora y la diversidad ultraestructural hay nucleolos de células humanas nucleolos de papaya nucleolos de triuridales el nucleolos de ulena tomada por Guadalupe Zavala y entonces se ve visualmente es visible visualmente se aprecia quiero decir una cierta variación una diversidad nucleolar que aquí en células de Gingo como van a explicarlo más adelantito también se ve una diversidad por la cantidad de componentes de unos y otros y otra vez el nucleolo que ya habíamos visto bueno en plantas la candonia sismática tiene nucleolos por ejemplo muy compactos donde los componentes son muy difíciles de apreciar y recientemente en el Tamueva que no va a haber una plática de eso pero lo mando estas partes que se consideran cromatina con estudiantes Citlali Vázquez Echeverría que desafortunadamente ya no está con nosotros logró establecer que las amibas la entamoeba histolítica en particular tenía un nucleolo periférico en forma de un anillo con regiones un tanto diferentes de los nucleolos clásicos está publicado en resumen el nucleo es un organelo intranuclear en donde ocurre la biogénesis del ribosoma y está involucrado en otras funciones hoy día como el envejecimiento el ciclo celular etcétera pero también podremos decir que es el sitio si tienen una definición clásica de nucleolo válida es la segunda el nucleo es el sitio algunos dicen organelo yo soy de los que dicen pero no lo quise poner acá para no sesgar mucho es el sitio de síntesis y procesamiento del RNA ribosomal o pre-ribosomal y del ensamblado de las subunidades del ribosoma citoplásmico es otra historia el ribosoma mitocondrial y el ribosoma cloroplástico y es una estructura que es sin la cual lo que decimos hoy es que no se puede ser eucarionte si no se tiene el nucleol por eso es una estructura sin ecuador van a escucharlo adelante de Parsifal y finalmente retomando desde McCarthy y McClintock el nucleol es un franco marcador celular de actividad generalizada si vemos un corte un tejido y vemos nucleolos grandes hay que estar seguros de que esas células están muy activas bueno me parece que con esto ya yo termino esta introducción muy general y siguen ponencias vamos a ver si queda un minuto o dos en cada ponencia hacemos alguna pregunta alguna inquietud que haya y si no si se nos va quedando el tiempo en el descanso podemos aproximar a los ponentes entonces ahorita no sé si hay tiempo ya no 10.50 gracias